Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Estamos presentando la secuencia de los grandes hombres de Dios que marcaron la historia del siglo XIX y siglo XX. Fueron grandes hombres de Dios y fueron los precursores del Evangelio del Pentecostés. Vamos a mirar hoy al hermano William Joseph Seymour. Este hermano nació el 2 de mayo de 1870. Muchos narradores de la vida de Seymour dicen que él era analfabeta. Yo también lo creo, que él era analfabeta. Esto no es verdad. Vamos a mirarlo en la realidad. Él asistió a la escuela y aprendió a leer y escribir. De hecho, su firma muestra una muy buena caligrafía. Huyendo de la pobreza y la opresión de la vida en el sur de Luisiana, el hermano Seymour dejó su casa materna siendo ya una persona adulta. Viajó y trabajó en Indiana, Ohio, Illinois y otros estados, y posiblemente incluyendo Missouri y Tennessee. Él trabajó a menudo como camarero en los hoteles de estas ciudades. En 1905, Seymour estaba en Houston, Texas, donde él oyó el mensaje pentecostal por primera vez. Él asistió a una escuela bíblica dirigida por Charles F. Farman. Él era el fundador del movimiento de fe apostólico y es el padre de hallazgo del pentecostal escarimático moderno. En una escuela bíblica de Topeka, Kansas, sus seguidores habían recibido los motivos del Espíritu Santo con la evidencia bíblica de hablar en lengua. En gloria al nombre del Señor. Continuamos con la vida de nuestro hermano Joseph Seymour. El 12 de abril, tres días después de la manifestación inicial, Seymour recibió su bautismo de poder, el bautismo del Espíritu Santo. Rápidamente la capacidad de la casa de Asberi se sobrepasó y los fieles comenzaron la búsqueda de una nueva casa con una nueva iglesia. Ellos encontraron un edificio en la famosa calle Azusa de Los Ángeles. La misión se había construido como una iglesia de picospal, metodista africana, pero cuando los estantes anteriores lo desocuparon, el solitario de arriba se había convertido en apartamento. Un fuego destruyó el tejado y se reemplazó con una azotea. La planta abajo sin acabados y piezos de tierra era utilizada como lugar de bodegaje y almacenaje. La planta abajo se convirtió en el altar de oración y dos canastas de madera cubiertas por una tela barata se volvió en el púlpito. Ahí fue el lugar donde la gente vio caer lenguas de fuego. Eso lo estamos viendo fue en el año 1906, 1905. Desde ese mismo lugar la verdad pentecostal se extendió por todo el mundo. Muchos creyentes cristianos de diferentes partes del mundo fueron a ese lugar. Gloria al nombre del Señor. En un artículo de reportero de los Ángeles Time, denigró la reunión y el pastor llamando a los fieles un nueva secta de fanáticos y se involucró un asustador viejo. Se volvaba de su predicación como un extraño babel de lenguas porque la gente hablaba todos a bajas de lenguas. Más importante es que las opiniones clínicas dispersadas por el pastor fue el carometraje provincial día de su visita. El artículo fue publicado el mismo día del gran terremoto de San Francisco. Los califeranos del sur están atemorizados con el otro proceso de movilamiento donde las profecías del día del juicio final eran comunes. Viendo la gente y escuchando la predicación desde el hermano Seymour, muchos, pero por cantidades. Era el lugar donde las 24 horas del día se estaba predicando la palabra del Señor. Donde la gente al pasar por ese lugar empezaban a llorar. Unos caían y se postraban en rodillas. Ahí fue el primer lugar en el siglo XX, en el año 1907, 5 y 1906, donde el poder del Espíritu Santo fue una realidad. Ese en breve momento fue la historia y la forma como Dios utilizó a nuestro hermano Joseph Seymour. Dios los bendiga y Dios los guarde y hasta una próxima oportunidad.